Oigan lo que vamos a hacer, tu vas a pagar dos romos, este que paga la juca, y este que paga, oh, oh, y pan de diablo cogió, se mandó, se mandó. A correlo Laker, cuando hay que pagar las cuentas y el pana corre más que jubelín, a correlo Laker, cuando tu invitas una mala y ella invita a par de amigas contando con Michelin. A correlo Laker, bájale a tu movimaker, mándate abajo a los breakers, la discoteca es medio oscura y si te es magia como el Undertaker. Yo no estoy filmado por la Sony, pero mira mi cuello se me vi que ya estoy haciendo money. Me estoy matando una diaria, mi enemigo se ven en malaria, el cajero está como preñado, con mi tarjeta yo le hago cesárea. Se ve charro, charro, tu carterra, charra, tu mujer amarro, le meto esa barra, le doy en el carro, no en esa chatarra, le echo dos cachorros, le echo esa cachorra. Yo no soy yaparro, uno te la embarra, tu la tienes arro, yo la dejo jarra, tu con serenata, con rumbo y guitarra, yo le compro un buchi y se le desfifarra. El totocino, me están despresos porque dando bolsa soy un asesino, esta cadena la compré con la manteca que cocino, humildad pero el heavy tenía a JC como vecino. La quemo, la quemo, después que la quemo la zumbo, en el cibi ella me lo mama y luego ella busca su rumbo, le enchumbo, le enchumbo y luego la nota le tumbo, no me serví el condón y pa' darle me puse una funda del jumbo. Lo máximo, a correrlo Laker, cuando hay que pagar las cuentas y el pana corre más que Jubilee, a correrlo Laker, cuando tu invitas una mala y ella invita a par de amigas contando con Michelin. Correlo Laker, bájale a tu movie maker, mándate abajo a los breakers, la discoteca es medio oscura y si te es magia como el Undertaker. Bla, bla, ¿de dónde ese muchacho? Hay que meterlo en el disco, búsquenmelo ahora mismo. Mañana tiene diamantes, los dientes, los oídos, los ojos, en la cadena, en los pies, los rrrrrrrrrr, pegao Chael, montamelo. El hombre, jeje, jeje. El experimento. Todo, todo, todo.